Aquí trae Aquí traigo salsa, salsa para todos, que no se quede nadie sin bailar mi ritmo goloso. Aquí traigo salsa, salsa para todos, que no se quede nadie sin bailar mi ritmo goloso. A quien le guste la salsa, que se meta en este foro, sacaremos conclusiones sobre el sonido sabroso. Y así que todos aquellos que critican mis canciones, sepan con seguridad que la salsa para todos. Aquí traigo salsa, salsa para todos, que no se quede nadie sin bailar mi ritmo goloso. Aquí traigo salsa, salsa para todos, que no se quede nadie sin bailar mi ritmo goloso. Aquí traigo salsa, salsa para todos, que no se quede nadie sin bailar mi ritmo goloso. Aquí traigo salsa, salsa para todos, que no se quede nadie sin bailar mi ritmo goloso. ¡Gracias!